Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estoy de pleno momento y estoy viendo este video, ¿bien? Ok, en estos días estuve hablando con un muchacho que se llama Lucio Rodríguez, ¿bien? Que me hizo una pregunta, en principio me hizo algunas preguntas, algunas consultas en YouTube Y bueno, después particularmente pasamos a hablar por Facebook, por privado por Facebook, ¿bien? Entonces, bueno, la idea era, ok, me dijo más o menos cuánto podía gastar, que era más o menos unos 18 mil pesos Y que quería armarse una PC para jugar, ¿bien? Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que por esa plata se podemos hacer varias cosas O sea, se puede hacer una computadora nueva, con todo componentes nuevos O se podría comprar una máquina, o sea, podríamos agarrar una computadora, o sea, hay varias opciones ¿Bien? Entonces lo que yo le puse es, ok, lo que voy a hacer es particularmente voy a hacer Voy a buscar tres modelos, o sea, voy a buscar tres ensambles de cosas diferentes O sea, con estas tres teléfonos Y bueno, particularmente yo voy a darte las opciones Y que tú finalmente elige cuál te conviene más o cuál te interesa más ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver aquí hoy particularmente, ya le digo es En principio, una computadora Una computadora utilizando un Ryzen G O sea, un procesador Ryzen G, un Ryzen Plus Sí, perdón, un Ryzen G sería un Una computadora que no tiene acelerada gráfica, sino que utiliza la IGPU Otra opción sería un ensamble con un procesador barato y una tarjeta gráfica barata ¿Bien? Y otra opción, en este caso podría ser también el hecho de De buscar alguna PC viejita ¿Bien? Con una gráfica barata también Así que vamos, vamos a hacer una transición a ese otro lado y allá vamos Vamos a venir por este lado Esto particularmente yo estoy buscando varios equipos Que a mí me parecieron que estaban bien hechos En Mercado Libre ¿Bien? Aquí además también yo también tenía estos otros modelos viejos Que eso también lo vamos a utilizar Que era Que también eran de esta forma, ¿no? Si nos fijamos, aquí tenemos Ensamble de juegos AAA, 1080p Por lo menos 20.000 pesos ¿Bien? Por ejemplo Ensamble Intel de octava generación básico ¿Bien? Y bueno Vamos a ver un poquito también esto Igualmente este video de estos ensambles ya hablábamos en otro momento ¿Bien? Pero bueno Vamos a cerrar acá y vamos a venir por acá Ok El primero que se me ocurrió encontrar El primero que encontré Que me parece que está bien dentro de todo Es un precio bastante accesible Y es una máquina que está bien Es esta de aquí ¿Bien? Esta máquina es una torre de Lenovo ¿Bien? Es una torre de Lenovo Refabricada básicamente Que es un Core i3 de cuarta generación Es un Core i3 4130 Bien 8 GB de memoria Un disco de 500 GB Y además tiene una tarjeta gráfica Tiene una GT 1030 De 2 GB ¿Bien? Que es una... A ver A ver Es una gráfica A ver Es una gráfica básica para jugar Para jugar algunos juegos triple A O sea para jugar Básicamente para juegos competitivos Va a andar muy bien En 720p O incluso en 1080p Algunos juegos Y para juegos triple A Este puede servir Sí para jugar en gráficos bajos ¿Bien? Un gráfico medio quizás Pero siempre en 720p ¿Bien? O sea en resolución baja ¿Bien? Pero Lo interesante que tiene esta máquina Es que como Si bien es una máquina Refabricada ¿Bien? Es una máquina De tamaño De forma de tower Por lo tanto A futuro tú le puedes cambiar La gráfica Poner una gráfica mejor Una gráfica de tamaño completo ¿Bien? Y podrías incluso actualizar También un poco El procesador Podés poner un Core i5 De esa misma generación Un Core i7 De esa misma generación Y ya le digo Poner una gráfica Un poco más grande Por ejemplo Una de 60 O por eso por el estilo ¿Bien? Lo tanto esto Esta es una opción Económica De o sea Algo Resertificado Básicamente Algo viejito Con un buen rendimiento Pero es bastante Bastante expandible A futuro O sea Bastante actualizable A futuro ¿Bien? Si conseguiste Algún procesador Core i5 O Core i7 De cuarta generación Lo puedes mejorar Y se podría poner Cambiándole Se podría poner Una gráfica más grande Podría ser una Y50 Y50 TI La Y650 Quizás hasta una Y60 Aunque no sé Si la Y60 Yo creo que con la Y60 Ya empezaremos En la fuente más Pero es una gráfica Una empresa computadora Que a futuro Se puede mejorar bastante A futuro Tú puedes hacer Básicamente Con esta máquina Puedes hacer Una máquina Para jugar a 1080p A Casi todo En Ultra Casi todo en Ultra O la más O la Los juegos AAA Quizás En 1080p En medios Y juegos Un poco más livianos A 1080p Si en Ultra Pero Está El AY60 es esto A día de hoy ya no O sea Como está así Pero Poner un poquito más De plata arriba Puedes mejorar un poquito ¿Bien? Ok Vamos para acá Otra opción sería Esta sería otra opción Esto también sería Algo similar Solamente que Esto es una La detalla es que Esto no es tan versátil Porque estamos hablando De una Mopron Factor Pero esto podría servir Por la cuestión De Que hubo Poco espacio Es una Mopron Factor Básicamente Trae una gráfica Una 1030 ¿Bien? Pero en este caso Estamos hablando De una Una gráfica Una computadora Petiza Poco espacio Le puedes poner El monitor arriba Y cosas por el estilo Pero Bueno Funcionaría Funcionaría Pero bueno Esto era para poner Una opción Yo particularmente Entre esta Y la La de Lenovo Que vale más o menos Lo mismo Elegiría la de Lenovo Pero bueno Entonces ya es esto A esta no se le puede cambiar A esta no se le puede cambiar No se le puede cambiar La fuente Porque la fuente que trae Es una fuente a medida No se le puede poner Gráficas muy grandes Tampoco Porque tiene Es de bajo profil Entonces esta particularmente La vamos a descargar Pero simplemente Quería mostrarles También Que podrías Funcionar Y acá estaría Lo mismo Pero bueno En este caso Bueno Aquí tendríamos Un 45 Pero con una 730 Y aquí vendríamos Con el otro modelo Particularmente Que es la otra opción Que yo tenía Para mi era viable Que es Un equipo Con un Ryzen 3 Bien Vamos a ver Un gabinete De uso general Básicamente Un Una mother A320 Una mother Muy económica Dentro de lo que es De las más económicas Para M4 Bien Y en este caso Es memoria De R4 Bien Es memoria De R4 Me parece poco 4 GB Pero bueno Realmente A ver El detalle Que tiene Ryzen Es que Comparado Con otras cosas Ryzen Es A ver Comparado Claro El detalle Es que comparar Ryzen En cuanto a costos Ryzen Con una computadora De hace un par de años Es complicado Bien Pero realmente Esto A ver Estamos viendo Un Acá lo estamos viendo Es un Ryzen 3 2200G Bien 4 GB de memoria Y en este caso Un disco duro De un Tera Bien Es una máquina nueva Como para algunos juegos Te va a servir Pero te sirve Como base Para una máquina Mucho más potente También Bien A esta máquina Seguramente Después vos le podés poner Una gráfica Ya te digo Una 1050 Mínimo Una 1050 Porque ya De por sí El Ryzen 3 2200 Va a tener Un rendimiento Similar a una 1030 Más o menos Bien Y después También le vas a Poder poner Una 1050 50Ti 1650 O una 550 560 O hasta Una 1060 Capaz Cosas por el estilo Gráficas un poco Más pesadas O sea Un poco más grandes Como para poder jugar A 1080p Sin ningún problema Este ensamble Así como está Es un ensamble Como para jugar A 1080p Perdón Algunos juegos A 720p La mayoría De los juegos A 120p Y algunos juegos Vas a poder jugar A 1080p Pero juegos más Livianos básicamente Bien Entonces este precio A mí me parece Que está bien Como opción En principio Para mí esto Es mucho más viable ¿Por qué? Porque a esta máquina Tú después le podés poner A esta máquina Después tú le vas a poder poner Un Ryzen 5 Un Ryzen 7 De primera generación De segunda generación O sea De serie 1000 De serie 2000 O de serie 3000 Bien Por más que sea una 320 Bueno a 320 Se le podría cambiar La Se le puede O sea Actualizando la bio Se le podría poner Un procesador más nuevo Más reciente Bien Y después sí En este caso En detalle Creo que uno me dice Que La fuente La fuente Lleva genérica Creo que ese es el único Punto malo Que tendría este ensamble Bien Bueno Fuente Fuente de 400 watts 80 plus O sea que Ya de por sí Con la fuente Que trae Podríamos ponerle Ya le digo Una 1050 Por ejemplo Una 16 Perdón Una 1060 Bien Que es una gráfica Que suena más o menos En torno a los 100 watts Una cosa por el estilo Podríamos ponerle Sin ningún problema Un Una 1060 Ya si quisiéramos Algo un poco más grande Y una de 60 Pues haríamos una 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 fuente nueva Pero bueno En este caso El detalle es eso Es Que como son Componentes De uso general Son componentes De venta al público Y entonces O sea es una fuente Perdón Es un gabinete Tamaño completo Es un gabinete De software Es una Mother Formato TX Y Y es una fuente De uso general O sea una fuente Tamaño normal A futuro Tiene bastante expansión Bien Puedes pasar A futuro Puedes ponerle Seguramente Hasta un Ryzen 9 Bien Un Ryzen 9 De la serie 3000 Por lo tanto Es una máquina Que para empezar Está bien Y Pero es Mejorable a futuro Es bastante Mejorable a futuro Bien Y bueno Y después Particularmente Lo que nos quedaba Ya nos iría quedando Sería estos Estos otros ensambles Que yo había hecho En algún momento Que más o menos Para que tengan idea No sé si A día de hoy Valdría más o menos Mismo Yo supongo Que a día de hoy Supongo Que está Sí Seguramente Incluso Algunas cosas Van a cambiar Pero bueno Este es el ensamble Que yo había hecho Creo que Incluso Este quizás No estaría igual A día de hoy Vamos a ver Cuanto vale Esta gráfica A día de hoy Vamos a ver Una cosa Quiero ver Cuanto vale Esta gráfica A día de hoy Y ya Actualizamos Ya La RX 580 4 GB De R3 Bueno Ya está un poco Más barata Está un poco Más cara Ya de por sí Entonces vamos A poner una 570 Vamos a cambiar Por la 570 O sea Como está La 570 Plague de video Editora Ya que estamos La actualizamos Actualizamos Bueno Podemos poner La 470 Realmente Podríamos poner La 460 Que diría Muy parecido De hecho A la 570 Radio Nero X 140 174 Vamos a cambiar Esto de aquí Por esto de aquí Vamos a poner 100 Y el precio Sería 174 174 Mi precio Sería Más o menos Muy similar Si fuera Muy similar Podríamos Cambiar la fuente Por algo Un poco más básico Por ejemplo Una fuente De Pero tenemos Esto Que esto Come bastante Vamos a buscar Una fuente Vamos a buscar Una fuente Fuentes Yo acá tengo Una Cooler Master 71 Dólares Ok Vamos a buscar Algo un poco Más barato Entonces Bueno Acá Ahí está Por ejemplo Tethmaker Tethmaker 550 Control C Y esta Y esta La vamos a dejar 64 ¿Era cuánto De la que estaba? 54 54 55 Vamos a ponerle En este caso Si 54 98 Bien Y ahí nos quedaría Más o menos Ahí Con la corrección esa Nos quedaría En unos 19 mil pesos Más o menos Vamos a ver Cuánto está La memoria Vamos a ver Si cambió La memoria Hay precio De la memoria Ahí está HyperX DR4 Control C Vamos a buscar Esto aquí Control V Si cambió El precio Si Vamos a ponerlo Más o menos De hecho Menor precio Vamos a poner acá Vamos a poner una cosa Memoria RAM DR4 Yo acá le había puesto 54 dólares Una de 2400 55 dólares Menos de 8 GB Menos de 8 GB No Menor precio Vamos a ver Vamos a poner Una sola Vamos a poner Una sola Y vamos a buscar Algo más o menos Bueno Y en buen precio Si no No puedo conseguir Mucho más barato Tampoco Esto es lo más barato Que voy a conseguir Básicamente Y son 3 dólares Menos Por 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 ese dinero Prefiero esta Particularmente Crucial Balchic T 8 GB 2400 55 dólares 55 El procesador El procesador Sigue Lo mismo G5400 ¿Cuánto parece G5400? G5400 Si El detalle es que Los procesadores Cambiaron De precio Subió Bastante El procesador Un chalamar Eso Suena acá 89 El más barato 89 Yo lo había puesto En 82 Vamos a ver Una cosa Vamos a ver Quiero ver una cosa Cuánto está en CDR Si El más barato Estaba acá En este caso Estaba en 89 Vamos a ver Cuánto está en CDR Y cuánto está en TOT Por ejemplo TOT 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 ¿Tot computación No era? Computación Ay Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Vamos TOT 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 Podíamos buscar acá Alguna también Alguna armada Equipo armado Equipos armados Equipos Intel Ehm Procesadores Intel 64 Masiva Bueno Estaba 64 Masiva Bajé un poquito Sigue estando Un poco alta Pero bueno 5400 Sería 82 Dólares 82 Dólares Acá yo lo había puesto En No Sigue estando Más barato En el portador Básicamente 4 64 Bueno Acá está barato Hecho realmente Está más barato Que yo había armado Así que Este de momento Lo vamos a descartar Porque realmente Ya le digo Este Vamos a ver Que también está hecho Pero está más barato Que mío Básicamente Ehm Bien Esto por ejemplo También sería una opción Esta sería la tercera opción Si no es acaso ¿No? Una máquina nueva Con ponentes nuevos A un precio económico Bien TCRMI G70 Perdón G70 Que sería este gabinete No está mal Una H310 Bien Gigabyte O Vistar Un Intel 5400 4 hilos 2 núcleos 8 GB De memoria DR4 Bien Y un Western Digital De 1 TB La gráfica 1030 Esta particularmente Este particularmente Me parece un precio aceptable Lo mismo Esto es un equipo básico De entrada Para comenzar Un equipo para jugar En principio Para jugar a 120p Algunos juegos A la mayoría de juegos A 120p Y quizás algún juego Medio libanito Podemos jugar a 1080p Pero está bien Pero este Lo interesante que tiene Este ensamble Es que como es un Lo pasaría Lo parecido Que lo que es Con la Bueno Vamos a venir Para este Radio Y rebondirlo un poquito Bien El detalle Que tiene En este caso Tanto el Ryzen O sea La versión La versión En Ryzen Como en este caso La última Lo que vimos ahí Que era con 5400 Es que Son computadoras Actualizables A future Bien En el caso Del Ryzen Lo vas a poder Actualizar Hasta un Ryzen 9 Seguramente Un Ryzen 7 Es lo mejor Como mucho Un Ryzen 7 Por Ryzen 9 No sé si No le daría Potencia A la A la Mother Para soportarlo Bien Los Ryzen 9 Creo que son De 120W Y esa soportaría Hasta 95 Nada más Pero bueno Hasta un Ryzen 7 Digamos de esta forma Ryzen 7 De la serie 3000 Hasta ahí vas a poder Actualizar Y vas a poder Con esa fuente Que trae Que es una La que traía Una fuente De 400W Vas a poder poner Una gráfica Hasta como Por ejemplo Una 1060 Una gráfica Como una 1060 Una 1060 Una 1060 Incluso Bien Una 470 Una 570 Vas a poder poner Sin ningún problema Porque La fuente De lo soportaría Bien Lo mismo Podemos ir De la versión De Intel En el Intel Que era Un H310 Con un Una madre H310 Y un Pentium G5400 Vas a poder Actualizar Hasta algún O sea Futuro Vas a poder poner Un procesador De la serie 9 O sea Un procesador Hasta un i7 De 9700 Por ejemplo Lo cual es bastante Son procesadores De 8 hilos Perdón De 12 hilos Y 8 núcleos Estamos hablando De algo bastante Grancito Y vas a poder ponerle Seguramente Con lo que ya tiene Con la fuente Que ya tiene Vas a ponerle A futuro Vas a poner una gráfica Como la de 60 Lo mismo De 60 6.60 O cosas por el estilo Bien Lo mismo que O sea Puedes actualizar O sea El nivel de actualización Es bastante alto Bien A futuro Comprando este ensamble Que es bastante reciente Vas a poder actualizar Bastante más Bien Vas a poner En su momento Vas a poner Una Una Computadora De una gama Mucho más alta Bien En ambos casos Ya si quisiera pasar Con una gráfica Más alta Como puede ser En el 70 O una 2060 Ya vas a tener Que cambiar la fuente En ambos casos Bien Pero con lo que ya tenés Es bastante ampliable La futura Otras opciones Que vimos Particularmente Vimos Algo de la serie Un procesador Una computadora Usada Básicamente O sea Reserificada Perdón En este caso Que sería con Un Procesador De segunda generación O una de cuarta Bien Un Intel De cuarta generación Y en este caso Lo que tenía En este caso Es que Son computadoras Que dentro De todo Te van a dar Un rendimiento Bastante bueno Un buen rendimiento En principio Pero a futuro No son muy ampliables No son muy mejorables Hay una cuestión Más que nada Una cuestión De por ejemplo En el caso Del El que tenía El profesor La serie 4000 Es que la serie 4000 Aquí en Uruguay Es una serie Muy rara Y que Tú encontrás Gente Pidiendo Disparates Por esa serie Bien Tú encontrás Alguien que te pide Por un 4770 Por ejemplo O sea Por un Callie 7 4770 Que soportaría Esa madre O sea Esa madre Soportaría Un 4770 Procesador de 8 hilos Y 4 núcleos Y hay personas Que tú ves Pidiendo por un 4770 Tú lo ves Pidiendo por 400 dólares 300 dólares Bien Lo cual no tiene sentido Básicamente Están pidiendo Por un Con un Callie 7 De hace un par de años De unos cuantos años atrás Están pidiendo lo mismo Que vale a día de hoy Un Callie 5 Por ejemplo Lo cual no tiene Mucho sentido Realmente Estamos hablando De un Procesador usado Bien Que no va a tener O sea Un Callie 7 No rinde igual Que un Callie 5 Actual Bien Un Callie 7 De hace un par de años Atrás No rinde igual Que un Callie 5 Actual Va a rendir Parecido quizás A un Callie 5 Un Callie 3 Actual Un poquito más Un Callie 3 Actual Pero no va a No va a rendir Lo mismo Y además Es la cuestión de eso De que es usado Básicamente Bien Entonces No tiene mucho sentido Entonces Ese detalle Es Este tipo de plataformas ¿Son ampliables En el futuro? Si son ampliables En el futuro Siempre y cuando Tú lo encuentres Encuentres los componentes A un precio Razonable Ya te digo Yo un 4770 Para una plataforma Como sería esto Como 1150 Para cuarta generación No lo compraría Por no sé 200 dólares Si tú encuentras Un Callie 7 De esa generación Por 200 dólares O menos Puede llegar a valer la pena Puede llegar a valer la pena Porque sería más o menos El mismo precio Que tenés un Callie 3 Actual Más o menos El mismo precio Y tendrías un rendimiento Un poquito mejor Bien Pero bueno Ese es el detalle El detalle es La Son ampliables O sea Las máquinas Esas que nosotros vimos Estaba Tenía un Callie 3 Es un procesador De 4 hilos Y los núcleos Es mejor ¿Es mejorable en el futuro? Sí El detalle es ¿A cuánto vas a encontrar Los componentes Para actualizarlo Básicamente Ese es el detalle Y además Particularmente Nosotros vimos Dos Uno Tenía un torre Un atorno Un atorno normal Un mid-tower Y otro que tenía Un smartphone factor El smartphone factor Está buena la idea De poco espacio Bien Yo tengo un smartphone factor Pero realmente Que es esta de aquí Al costado Estos dibujitos Que están al lado Esa es la torre Que yo tengo ¿Bien? La desktop Que yo tengo Pero tienen Sus limitaciones Las desktop Tienen sus limitaciones Yo al momento De comprarlos Fui 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 totalmente Consciente De que al momento Cuando yo lo compré Era que Iba a tener Una limitante En lo que tiene Que ver con Con las tarjetas Que yo le voy a poner Básicamente Porque tienen Una fuente Tienen fuentes Pequeñas Y además porque No tienes espacio Para poner una fuente Una 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 Gráfica De tamaño normal ¿Bien? Pero bueno Entonces eso es Si tú lo que pretendes Es algo Como Que tenga un buen rendimiento A día de hoy Y Después en algún momento Te animas O sea Futuro Te animas A cuando empieces Te empieces a quedar Un poco corto Te animas A buscar En el mercado Segunda mano Componentes Para esa máquina Actualizar esa máquina Vale la pena Yo pienso Que vale la pena Pero si tú lo que crees Es algo Que ya de por sí Ahora te dé Un buen rendimiento Y que a futuro Sea bastante mejorable ¿Bien? Bastante mejorable Durante un tiempo más Todavía sea mejorable Y vas a tener Un rendimiento Bastante más O sea Puedes lograr Un rendimiento Mucho más alto O también esas otras ¿Bien? Ya le digo Tú con una computadora De cuarta De cuarta generación Como mucho Vas a lograr Un Core i7 De cuarta generación Que ya le digo No tiene un gran rendimiento Tampoco No va a tener un rendimiento O sea Comparándola con una computadora Actual No vas a lograr Un rendimiento Súper tampoco ¿Bien? Pero en cambio Si tú armás Una computadora Discreta Con componentes actuales A futuro vas a poder Lograr bastante rendimiento A futuro vas a poder Poner Ya le digo Un 9700 Por ejemplo O un Si No sé Un 9900 Por ejemplo O si Ya le digo Digamos de esta forma Un 8800K Bien que es un procesador De 12 hilos Y 8 núcleos 12 hilos Y perdón 6 núcleos Por ejemplo ¿No? Y con ese procesador Vas a poder Vas a poder soportar Gráficas bastante grandes Como puede ser Una 20 Una 2080 Una 2080 De ti Bien Por ejemplo O sea Es un Un ensamble Que a futuro Se puede mejorar Muchísimo A futuro Le puedes poner Procesadores Tope de gama De la actualidad Bien Entonces Va a dar un rendimiento Mucho más Mucho mejor A futuro Bien Y son Son ensambles Que están hechos De una forma desbalanceada Están hechos desbalanceados O sea que son Componentes Hay algunos La mayoría Son componentes Muy económicos Bien Pero Realmente es eso Realmente yo ya Creo que ya hemos dicho En otro momento En este canal Y es que Si tú te pones A hacer un ensamble Con los componentes Adecuados Con los componentes Correctos O Correctos Entre comillas Una computadora Te termina saliendo Más cara Bien Si tú Yo te pongo Una fuente Buenísima Te pongo Una mother De gama media O gama alta Te pongo Un conversador De gama media A gama alta Te pongo Todos los componentes De una misma gama El mismo La misma computadora O sea La misma computadora Esa misma computadora Quizás En vez de salir Como valía ahí 18 mil pesos O 17 Y poco Me va a salir 20 O 22 Una cosa para estilo Bien Y otra persona Ya el detalle Es que Tú podés tener Un rendimiento Muy similar Por mucho menos dinero Eso ya es una cuestión De Dar prioridad ¿No? Quizás no elegir Los componentes Más óptimos Sino Que las versiones Más económicas De ciertos componentes Para tener Un rendimiento Bueno En principio Tener un rendimiento Más o menos bueno Bien Espero que eso haya entendido Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego